¿Crees que una laptop puede ser más potente que una PC? ¿Es la ASUS ROG Strix Scar 18 esa laptop? Quédate que ahorita te cuento. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tequivocas. Estoy emocionada porque el video del día de hoy está que quema. Porque es que tenemos una laptop recontra potente. Nunca pensé tener algo así de power en el canal. Y es que vamos a hablar de la ASUS ROG Strix Scar 18. La nueva demogorgon de ASUS. Y digo demogorgon porque es una bestia esta laptop. De entrada ya les voy a adelantar que no he visto nada parecido. Creo que la palabra laptop le queda corta. Porque de verdad no tienes idea todo lo que vas a poder hacer con esta máquina. Llevo más de una semana probándola. Y es suficiente para decirte que no entiendo cómo ha hecho ASUS. Para poner todo eso en una laptop que te va a dar la potencia. Que te puede dar una PC de escritorio. Pero teniendo la portabilidad de una laptop. La vas a poder llevar en tu mochila a donde quieras. Alucina llevar una PC en tu mochila pues. Antes de comenzar te quiero invitar en una. Que te suscribas en ese botoncito rojo. Seas parte de la comunidad de Amiguinis. Y recuerda que también me puedes encontrar como te equivocas. En todas estas redes sociales. Ahí vas a poder ver más de esta ASUS ROG Strix Scar 18. Y todo el contenido que tenemos para ti. Quiero comenzar este video diciendo que esta ASUS ROG Strix Scar 18. Es de lejos la mejor laptop que he probado en lo que da de mi vida. Y tan joven no soy. Y además tienes que tener en cuenta que yo no tengo cualquier laptop. Mi laptop de uso personal es la Zephyrus Duo 16. Que yo pensaba que era la de Mogorgon. Hasta que ha llegado esta a mis manos. Y de verdad no tengo palabras. La mía no deja de ser espectacular. Pero es que esta va a otro nivel. Bueno, ahora sí. Comencemos hablando del diseño. Que de entrada de esta ROG Strix Scar te llena el ojo con todo. ASUS normalmente destaca mucho en este apartado. De hecho de las laptops gamer, las de ASUS para mí son las más llamativas. Todas tienen como algo muy particular, muy especial. Con diseños de chasis nítidos, acentos RGB únicos y un ambiente de juego distintivo. Como novedad para este año la Strix Scar incorpora un panel RGB de brillo trasero. Que junto con la iluminación RGB por tecla en el teclado y la barra de luces. Convierten a esta laptop en un faro de potencia de juego desde cualquier ángulo. Y es que de verdad, donde la veas tiene RGB. Lo más chévere es que puedes personalizarla a tu estilo. Con los colores que más te gusten. Con las que vayan con tu ambiente. Se ve bravazo. Ahora hablemos de todo lo que lleva por dentro. Y es que es justamente lo que hace esta laptop mucho más que una laptop gamer. Es que tiene el procesador Intel Core i9 de decimotercera generación. Una tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 4090. Laptop GPU con soporte para hasta 64 GB de RAM DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento. Con este Scarlett 8 vas a poder jugar con la máxima fluidez y la máxima calidad de gráficos. Además de streamear de la ripi ripi y además crear contenido en simultáneo. Y bueno, te cuento que para tener todos esos componentes en este espacio. Este equipo cuenta con salidas de aire envolvente alrededor de toda la laptop. Y es que Asus ha querido con este diseño maximizar las vías disponibles. Para que el aire caliente salga de la máquina y aumente drásticamente la refrigeración general. Algo importante que tienes que saber es que la mayoría de las laptops gamer. Cuentan con un sistema de refrigeración de doble ventilador. Pero este Scar 18 ha llevado los límites del rendimiento a otro nivel. Porque ha introducido un tercer ventilador que ayuda a mantener frías la GPU y la VRAM. Ahora hablemos de la pantalla que sin duda también te va a sorprender. Que es tan espectacular que es casi como tener un monitor aparte. Y es que es de 18 pulgadas Nebula con una frecuencia de actualización de 240 Hz. Una cobertura de DCI-P3 del 100%. Algo bravazo es que esto va a permitir que puedas jugar en cualquier situación de luz. Incluso en un espacio bastante iluminado no vas a tener problema. Porque tiene 500 nits de brillo. Y la tecnología Nebula que te va a permitir ver tu juego sin problema. Ya hablándote de la pantalla. La he podido usar no solamente para videojuegos. Sino también para consumir contenido. Por tremendo tamaño y por la calidad de imagen. Y de verdad que ha sido un placer. Esta ASUS ROG Strix Scar se ha creado desde cero. Pensando en todos los jugadores de videojuegos. Pero no solamente está pensada para jugar. Sino también para ir mucho más allá. Por ejemplo si eres un desarrollador de videojuegos. O desarrollador de experiencias. Tanto de VR como AR. Esta laptop te va a poder correr todos los programas. Ya sean de diseño, de modelado. Si eres un artista digital. Creo que esta, mi Winnie, es tu laptop. En esta semana que la he podido probar para jugar, para streamear, para editar. He sentido todo el tiempo. La laptop corría sobrado. Que todavía podía pedirle aún más. Me parece impresionante lo que ha logrado ASUS con esto. Y es que si te das cuenta. Tienes una herramienta con la máxima potencia. Que te vas a poder llevar de viaje. Y es que de verdad. Si eres artista digital. Desarrollador de videojuegos. Streamer. Te dedicas a la animación. De verdad que siento que esta laptop va a acompañarte perfecto. En cualquiera de esas tareas. Incluso si las haces en simultáneo. Y va a poder llevar tu creatividad a otro nivel. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. He intentado resumir lo mucho que tiene esta ASUS ROG Strix Scar 18. En este video. Así que cualquier duda que tengas. No te olvides de dejarla en los comentarios. Yo voy a seguir probándola unos días más. Así que voy a estar muy pendiente leyéndote. No te olvides de suscribirte al canal. Darle like a este video. Compartirlo con quien creas que le pueda servir. Sígueme como te equivocas en estas redes sociales. Y ya nos vemos en el próximo video.